Vamos por acá, ¿dónde está Alex? Ven Alex Vamos por acá Aquí está, miren, miren, miren Acá vamos a ver a toda esta tribu que está por acá Vamos, aquí llegaron Toda la tribu, ¿qué pasó? ¿Se hicieron tarde con el almuerzo muchachos? Allá, muy bien, por acá Vamos a entrevistar, vengan por acá Tenemos a una zanahoria gigante Venga, muy bien, vamos a ver Hermana, di lo que quieras, es el cemento, ya di lo que quieras Va a hablar la zanahoria, silencio No, lo mejor se hace esperar Estamos haciendo nuestra colita para nuestro almuerzo Está muy rico, muy rico está nuestro almuerzo Allá, muy bien ¿Sabe lo que pasa? Es que usted se ha escapado Como se ha escapado no había un paladrez o la zanahoria Entonces no sé, ¿por qué? Usted tenía que irse, era que venga temprano Pero era que venga temprano, ¿ya? ¿Está bien? No, hermana Patadas de corazón, solo que me saqué el polito Porque hace un poquito calor Pero ahí está mi polito en mi cartera Pero patadas de corazón Muy bien, patadas de corazón ¿Y qué pasó con todos estos? Ve ahí, todos están por acá Toda la zona de patadas, muy bien A ver, ¿tú eres de patadas, está bien? Sí Sí, muy bien, anda, forma tu cola, papá, ¿ya? Vamos por acá Aquí